Buenas tardes y bienvenido a una nueva actividad de la Cátedra de Patrimonio. En este caso presentamos un ciclo de conferencias que iniciamos y hemos aplazado en varias ocasiones, titulado Lugares donde habita la Universidad de Granada, dedicada fundamentalmente a edificios, a espacios patrimoniales de especial relevancia para la historia de la institución granadina. Bien, en esta ocasión nos acompaña Rafael López Guzmán. Antes de hacerle la presentación quiero agradecerle porque su conferencia se ha aplazado por tres veces por el COVID, con lo cual parece que esta tercera vez sí la hemos podido hacer con un formato distinto, pero le agradezco mucho el que se haya aceptado esta tercera invitación. Bien, Rafael López Guzmán es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, ha sido director de Extensión Cultural de la Universidad de Granada, con lo cual esta es para él su casa, vocal de la Comisión Andaluza de Bienes Inmuebles y Museos y director del Seminario Permanente de Patrimonio Histórico de la Universidad Internacional de Andalucía. También ha sido miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Educación para la Promoción de la Formación e Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades. Y coordinó a nivel científico el proyecto El Legado Andalucí y dirigió el Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Granada. Es presidente del Comité Español de Historia del Arte y vicepresidente del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino. Además, es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. En el año 2014 se le concedió el Premio Andaluz de Investigación Plácido Fernández Viagas en reconocimiento a su trayectoria investigadora. Dentro del conjunto de sus actividades destaca la dirección de distintas exposiciones en distintos ámbitos geográficos, en España, por supuesto, en Latinoamérica, en Estados Unidos y donde ha dado a conocer las relaciones entre el arte en el periodo andalusí, su influencia y desarrollo en la España musulmana y sus relaciones con el arte desarrollado en Latinoamérica. Entre sus numerosísimas publicaciones, no nos vamos a detener excesivamente en ellas, pero destacaríamos Arquitectura Mudéjar Granadina del año 1989, Arquitectura Mudéjar, del Sincretismo Medieval a las Alternativas Hispanoamericanas del año 2000, Los Palacios del Renacimiento del año 2005 o, junto con la profesora Elena Díez Jorge, La Madrasa, Pasado, Presente y Futuro, como alguna de sus obras. En este caso nos acompaña para una disertación sobre la historia del Hospital Real, como ustedes saben, en sede del restaurado de la Universidad de Granada, pero uno de los edificios más importantes y más emblemáticos de la historia, de la arquitectura y del urbanismo de la ciudad de Granada. Le agradezco nuevamente el que hayas estado participar en este ciclo y simplemente les dejo con él. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA MADRIDA 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 Muchas gracias, María Luisa. Para mí es un placer estar con vosotros aquí por dos razones. Una, por la magnífica labor que estás haciendo desde el vicerrectorado de Extensión Universitaria en los ámbitos patrimoniales, creo que estás haciendo un trabajo excelente que se visualiza en muchas cuestiones, como pueden ser los cuadernos que estáis haciendo de patrimonio, las exposiciones, la cátedra de patrimonio y el dar a conocer continuamente y, sobre todo, poner en valor continuamente los edificios universitarios y las colecciones de todo tipo, tanto científicas como artísticas de nuestra universidad. Por eso, cuando me invitaste a formar parte de este ciclo, no lo dudé ni un momento y, sobre todo, porque, además, la invitación conllevaba un edificio que estudié hace muchos años y que sigo trabajando en él, como es el Hospital Real y que creo que, pese a que se ha ido dilatando la exposición, lleva mucho tiempo preparada y espero cumplir con los objetivos que te planteas conjuntamente dentro de la cátedra de patrimonio. Así que, muchas gracias de entrada por esta invitación. Bien, vamos a comenzar. Me voy a quitar la mascarilla para que me puedan oír ustedes mejor y también yo ver un poco mejor las imágenes que les voy a proyectar. Cuando decidí organizar teóricamente esta conferencia, pensé en mis trabajos cuando realizaba la tesis doctoral, donde uno de los edificios fue sobre la Granada renacentista, sobre las construcciones y la ciudad, el urbanismo en Granada en el siglo XVI. Y uno de los edificios que trabajé a fondo fue en el Hospital Real, siempre, lógicamente, a partir de los trabajos de mi queridísima Concha Félez. Entre los documentos inéditos que encontré estaba una alga relación de Nicolás García de la Torre, que es el documento que le pongo a continuación, que está fechado en el año 1732. Se trata de una visita por una persona muy conocedora del funcionamiento y de la historia del hospital real, que nos va a plasmar en un denso legajo, incluso ilustrado con esa imagen de portada, dibujado con plumas, dibujado con plumas, nos plantea toda la historia del hospital y el funcionamiento. Y lo he cogido como hilo conductor de las ideas que le voy a plantear a continuación. Es un texto muy importante por la fecha en que se hace. Fíjense ustedes que es de 1732. Y recuerden que en el año 1753, por orden del Marqués de Ensenada, el Hospital Real pierde sus funciones originales de la Fundación de los Reyes Católicos para convertirse en real hospicio con otras funciones que hablaremos a continuación, que se va a regir por unas nuevas ordenanzas que se editan en el año 1756. Por tanto, este documento de 1732 nos sirve un poco como punto y final de cómo funcionó, de cómo estuvo organizado el hospital real desde el mismo momento, desde el mismo momento de lo que significó la Carta de Privilegio de los Reyes Católicos de 1504, en que se decide fundar este hospital, hasta, como digo, la conversión en real hospicio por Fernando VI, insisto, a través de las ordenanzas argumentadas o potenciadas por las ideas del Marqués de Ensenada del año 1756. Esa historia del Hospital Real durante el siglo XVI, XVII y parte del XVIII se centra en una serie de hitos conocidos, conocidos prácticamente por todos nosotros, que sería la cédula, el privilegio de los Reyes Católicos de 1504, la real cédula de Fernando el Católico de 1511, ya muerto la reina Isabel, en la que se decide el lugar de construcción para ubicarse, o se va a ubicar al Hospital Real, a las afueras de la ciudad de Granada, en lo que era un cementerio islámico, en el entorno de la Puerta del Vira, hasta la torre de salida de la carretera del camino que se dirigía hacia Alfacar, Úbeda y Jaén. Un elemento muy importante en la historia del Hospital Real, del funcionamiento como hospital, será el año 1526, con la visita del emperador Carlos V a nuestra ciudad, en que se decide, aunque las obras no están terminadas, que comience su funcionamiento, trasladando a los enfermos, que hasta ese momento estaban en el Hospital de la Alhambra, que era a la vez el heredero del Hospital de Campaña de Santa Fe durante la conquista de Granada, el traslado, como digo, de los enfermos al Hospital Real en 1526. Eso va a ser un hándicap muy importante, porque se va a tener que compaginar a partir de ese momento el funcionamiento, digamos, de asistencia sanitaria, y de asistencia a los pobres, conjuntamente con las obras de edificación, con las obras de construcción. Un momento trágico para el Hospital Real será el año 1549, en que se produce un incendio de enorme trascendencia, ya que se va a quemar buena parte del piso superior y, sobre todo, las cubiertas de madera van a sufrir muchísimo con este incendio, que, lógicamente, va a llevar a una reconstrucción que significa una nueva inversión económica y, sepamos, es un elemento característico de todas las grandes obras de nuestra época moderna, nunca estuvieron sobrados de dinero. Felipe II, en esa idea de estructurar administrativamente el Estado, le va a dar unas ordenanzas en el año 1593 y luego van a ser modificadas ligeramente y reeditadas con un nuevo punto de vista en algunas cuestiones, por Felipe IV, en 1632. Pero el cambio radical se produce, como digo, cuando pasa de Hospital Real a Real Hospicio en el siglo XVIII. Ese cambio, ese cambio significa que el hospital, ahora Real Hospicio, va a necesitar de otra serie de espacios, anexos de espacios para los nuevos funcionamientos, puesto que no solamente funcionará como hospital general, sino que, además, se atenderán a las mujeres públicas, a los niños expósitos, a los ancianos, e incluso a los sifilíticos y dementes, que ya estaban incluidos en el Hospital Real, pero incluso también a los leprosos, aunque los leprosos se mantendrán en el Hospital de San Lázaro, pero dependiendo, insisto, de este Real Hospicio. Este cambio, digamos, de funcionamiento llevará una serie de cambios en la utilización del espacio, como puede ser la instalación en la parte baja del crucero de una serie de telares y máquinas para la fabricación de lonas, cáñamo y lana, donde trabajaban los niños expósitos e incluso algunos mayores, algunos de los ancianos que estaban recogidos en ese hospital. Es decir, hay un cambio de gestión, hay un cambio de objetivos en relación a lo que es el Real Hospicio y, lógicamente, van a cambiar los usos interiores del hospital. Este, su vida va a ser muy precaria desde el momento de la fundación, no significó ese cambio, una mejora en los ingresos económicos y, de hecho, en 1836 se va a pasar a una gestión, ya no de carácter nacional, de carácter estatal, como había sido hasta entonces, para ser la Diputación de Granada la que gestione o mal gestione con escasos recursos este Real Hospicio, hasta que en el siglo XX se decidirá, primero, sacar a los locos, sacar a los locos inocentes de este edificio, creando una nueva construcción que, debido a la guerra civil, va a tener que pararse y no se terminará hasta años después, ya en época franquista. Para financiar este nuevo lugar para locos inocentes, se intentará la venta del Hospital Real al Ministerio de Educación en el año 1947, con la intención de que se creara una escuela de artes en el interior. Pero, incluso, aunque la venta se hace festiva, no se hace real a nivel de ocupación y los enfermos mentales van a estar allí hasta el año 1955. Incluso, hasta 1964, vamos a tener como residencia de ancianos funcionando parte de este Hospital Real. Finalmente, en el año 1971, el Hospital Real, es decir, el edificio o las edificaciones, podemos hablar en plural, como van a entenderlo a continuación, pasará a la universidad, que empieza una reutilización del Hospital Real, primero con docencia universitaria, allí estuvo la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, para finalmente convertirse en el centro, en el corazón de la Universidad de Granada, con la instalación del restaurado y los servicios centrales. Pero volvamos de nuevo al principio de nuestra historia. Como he señalado, el rey católico, los reyes católicos inicialmente van a adoptar o van a crear el Hospital Real y, por cédula de 1511, Fernando el Católico decide que se ocupen los terrenos de ese cementerio que existía a las afueras de la Puerta del Vida. En principio se le dio solamente una parte del cementerio, pero se vio que por necesidades periféricas al funcionamiento del Hospital Real, lo conveniente es que ocuparan todo el solar histórico del Macabar musulmán, con lo cual se va a ocupar completamente ese solar con instalaciones que ahora iremos comprendiendo. El diseño se le encarga a Enrique Egas. Enrique Egas era el arquitecto de los reyes católicos, un arquitecto tardogótico, el mismo que construye la Capilla Real de Granada y que tenía ya un largo que hacer, realizaciones importantes importantes en esta misma temática. Él había sido el artífice de los hospitales de Santiago y de Santa Cruz de Toledo, el de Santiago con una planta en T con dos patios laterales, aunque es un proyecto que no llegó a concluirse completamente, ya que la idea era también crear una planta cuadrada con una cruz griega inscrita en el mismo. Algo similar sucede en el hospital de Santa Cruz de Toledo, donde igualmente tampoco llegó a terminarse correctamente lo que es todo la periferia de ese hospital, con lo cual tenemos la cruz, pero no tenemos los cuatro patios que comprenderían la idea de cruz griega inscrita en cuadrado, que sí se completa finalmente a nivel de diseño de hospitales en el Hospital de Granada. Este diseño, pese a su traza gótica original en cuanto a elementos precisos y en cuanto a estereotomía, en cuanto a la construcción de algunos paramentos y cubiertas, devienen a nivel teórico del hospital mayor que Filarete, que Antonio Berlino y Filarete van a construir en Milán para Francesco Esforza en la segunda mitad del siglo XV. Este hospital, que no llegó a haber terminado su arquitecto, respondía al esquema que vemos ahí, que está sacado de su tratado de arquitectura, del propio tratado de arquitectura de quien realiza este hospital, el cual, como ven ustedes, está organizado en torno a dos cruceros laterales, es decir, dos cruces griegas inscritas en dos cuadrados, respectivamente, y un patio intermedio, en cuyo centro se situaba la iglesia dedicada a la Anunciación, en el caso del Hospital de Milán. Este hospital, esa planta, a través de copias manuscritas, tuvieron una gran importancia en toda la arquitectura del Renacimiento, e incluso por su situación, junto a uno de los canales de Milán, tenía en la parte trasera una puerta para habituallamiento, para que con barcazas se pudiera habituallar ese proyecto arquitectónico. Con el filarete se terminó solamente la parte de la izquierda, es decir, el crucero de la izquierda. Inicialmente, el filarete había previsto que un crucero se dedicara a la atención de hombres y otro a la atención de mujeres, pero no hemos terminado el proyecto hasta el siglo XVIII, incluso con algún cambio respecto a la iglesia, que no estará en el centro del patio rectangular, sino que estará al fondo del patio. Pero, como digo, ese es el proyecto, un proyecto que surge a nivel identitario como planta en Milán, que va a tener concreción en ese proyecto de los Reyes Católicos de asumir, de alguna manera, el Estado lo que puede ser la preocupación por los pobres, por los enfermos y pobres, y que significa un cambio radical con respecto a la asistencia sanitaria medieval, donde eran los gremios, donde eran las órdenes religiosas, los conventos, la iglesia en definitiva, quienes se encargaban básicamente de la atención de los enfermos. Centrándonos en el tema que nos reúne esta tarde, el Hospital Real aparece, como digo, diseñado sobre ese cementerio, es decir, sobre esa esplanada, para entenderlo a las afueras de la Puerta del Vida. Para ubicar correctamente la imagen de ese Hospital Real, voy a recurrir a tres elementos fundamentales a nivel gráfico. Por un lado, la plataforma Ambrosio de Vico, el plano de Dalmau, de 1796, y también el plano en torno a 1971, que realiza Francisco Prieto Moreno, en el momento en que se va a encargar de las obras de rehabilitación, de transformación, como digo, en espacio universitario. En el plano de Ambrosio de Vico, el plano de 1613, lo que se conoce como la plataforma de Vico, podemos ver perfectamente ubicado el Hospital Real, con el número 30, donde aparece, lógicamente, el edificio, el edificio con el crucero, estamos hablando del principio del siglo XVII, con lo cual la estructura fundamental del hospital estaba ya completa. Pero vemos anesos, elementos anesos, en la parte sur, que es la parte que daría hacia la Fuente Nueva, que no es otra cosa que el triunfo actualmente, una serie de edificaciones de manzanas entre el Hospital Real y lo que es la torre que está cercana a la Cruz de las Heras, una torre que es de época musulmana y que, en principio, la primera decisión, cuando se comenzaron las obras, es que en esa torre estuvieran situados los enfermos contagiosos. Además, el espacio intermedio entre el Hospital Real y lo que sería esa torre son solares que se dan ascenso en 1526 para construcciones que pagaban una renta para el mantenimiento del Hospital Real y, lógicamente, para ahondar en la construcción de ese hospital. Esos elementos anesos que hay tanto en la parte oeste, la parte trasera, digamos, entendamos que la portada de entrada del Hospital Real es el lado este, el oeste sería el contrario, donde están actualmente los aparcamientos, la sur es la que da hacia el triunfo y la norte es la que da hacia la calle Real del Hospicio, la que sube hacia el campus de Cartuja. El sitio era un sitio a las afueras de la ciudad, como digo, y que el propio Fernando Niño de Guevara, presidente de la chancillería entre 1584 y 1596, calificó con un concepto absolutamente de higiene pública a fines del XVI como un lugar de sol y aires que limpian los malos vapores que salen de los enfermos. Tema fundamental del concepto de higiene pública, que es uno de los logros importantes del Renacimiento, como todos ustedes saben. En el mapa topográfico que realiza Francisco Dalmau en 1796, podemos ver más en un contexto de planta, donde podemos apreciar el crucero del Hospital Real perfectamente ubicado, pero con muchísimos elementos anexos en sus tres laterales, a excepción de la fachada. Hay, como ven ustedes, construcciones anexas, así como patios, que son huertas, un cementerio y distintos patios y huertas que ahora iremos desglosando a lo largo de esta intervención. Podemos comprobar, si comparamos ambos planos, el de Ambrosio de Vico y el de Dalmau, vemos que la imagen puede ser similar y donde se aprecian esas primeras manzanas que están entre el Hospital Real hacia la calle ancha de Capuchino actual, que, como digo, fueron solares pertenecientes al Hospital Real, que se dieron ascenso para el mantenimiento y construcción del hospital. Esos elementos anexos que podemos ver en la periferia del Hospital Real los podemos apreciar igualmente en el plano fechado, como decía antes, en torno a 1970 y que sirve de base o puede ser el inicio de los trabajos de rehabilitación de Francisco Prieto Moreno inicialmente, cuando, insisto, pasa a propiedad de la universidad y pasa a transformarse en espacio universitario. Voy a trabajar sobre esos planos para ubicar, volviendo a este magnífico texto que ya hemos comentado del siglo XVIII, para ir analizando cuál era el funcionamiento, los usos que tuvo el hospital durante el periodo, digamos, entre su definición 1511, inauguración 1526 y la transformación en real hospicio en el siglo XVIII. Por tanto, vuelvo a mi texto de Nicolás García de la Torre, de 1732, que hemos puesto como el documento resumen de lo que sería su funcionamiento como hospital real. Recuerden ustedes que el hospital real no se había terminado. No se había terminado, incluso Nicolás decía, en el documento del XVIII, señalaba que era la mala gestión económica, el poco interés de los administradores porque le pagaran las rentas, lo que hacía que el hospital todavía no se hubiera terminado. Pero, claro, en el momento que empieza a funcionar en 1526, con el hospital sin terminar realmente, más el incendio que se produce a mitad del siglo XVI, eso obliga a que de forma provisional se vayan anexando una serie de pequeños edificios de construcción a veces efímera de mala calidad arquitectónica que han condicionado históricamente, hasta el siglo XX e incluso XXI, lo que puede significar el concepto original de ese hospital. De hecho, en este texto de Nicolás García de la Torre sí podemos identificar, en primer lugar, los espacios que están adosados, digamos, al proyecto original. El primero de los espacios que quiero referirme, adosado en la parte sur de la fachada principal, sería la casa de la mayordomía. El mayordomo era uno de los cargos más importantes del Hospital Real, que inicialmente era el que administraba el conjunto del hospital, que después, a partir de las ordenanzas de Felipe II, sería el administrador general, otro personaje que vivía…, bueno, casi todos estos personajes tenían lugar de residencia dentro del Hospital Real, pero a la vez arrendaban sus propias viviendas y vivían en la ciudad de Granada. De esa casa de la mayordomía tenemos algún referente gráfico en alguna fotografía antigua y don Manuel Gómez Moreno González, cuando hace la guía de Granada a fines del siglo XIX, llega a ver en estado ruinoso ese edificio y dice de ella que tenía una portadica corintia, ventanas y cornisas góticas y dos puertas del mismo estilo en el interior, no quedando en pie más que los tres arcos escarzanos de un cenador con nervios y columnas ojivales. Esto me hace pensar que ese edificio posiblemente sea incluso anterior al propio Hospital Real y que se construyera como edificio madre, como lo que hoy llamaríamos piso piloto, para controlar desde esa edificación todo el proceso constructivo del Hospital Real hasta el año 1526, como ya he señalado, momento en que se inaugura. Continuando, en el lateral sur estarían una serie de huertos, varios huertos superpuestos, que dice, dice Nicolás García de la Torre, sobre los mismos detrás de la casa de la mayordomía, dice que los huertos que debieran ser jardines, que habían de servir de hermosura y alegría al dicho hospital y para que la tuviesen sus pobres convalescientes y también para que tuviesen ellos alguna utilidad el dicho hospital, están hoy en esta forma. Uno corresponde a las espaldas de la casa del mayordomo, corre a cargo del dicho mayordomo, que arrienda dicha casa y vive en la ciudad, y está poblado de algunos naranjos, hierbores frutales y parras sin otra labor ni destino. Es decir, que estaba absolutamente abandonado, por decirlo de alguna manera. Había un segundo huerto a continuación, que iba a ser el limonero el que se encargaba de él, aunque dependía del administrador, que en ese momento solamente tenía unos pies de higueras y granados, porque la alberca de agua que le servía para regar el huerto estaba arruinada y, por tanto, no había posibilidad de cultivarlo. En ese momento, dice nuestro relator, Nicolás García de la Torre, que estaban pensando en poner unos pies de naranjos chinos para que se hermosé aquel sitio. Pero se quedó, por lo que podemos saber, se quedó en proyecto esa zona de huerto también, que tendría que perimetralmente ocupar, digamos, toda la fachada sur del edificio. Podemos apreciar esos edificios también con los patios correspondientes a lo que significarían esos huertos en esta vista de Granada de Alfred Weston de 1853, donde vemos perfectamente el edificio del Hospital Real y diferenciado hacia el Campo del Triunfo, donde todavía estaba la Plaza de Toros, las edificaciones que estoy comentando a través de este relato de Nicolás García. En la parte oeste, la parte que da a las zonas de los aparcamientos actuales, tendríamos una serie de corrales, algunos de ellos con algún tipo de plantación, pero abandonados en su totalidad, un huerto que sí había ciertos cultivos, puesto que había en la parte más alta, lindando con la cuesta hacia Cartuja, había una alberca que dotaba de agua a esta edificación, perdón, a esta zona de cultivo y que además daba agua también a esos solares que había entre la torre en la salida del Camino Alfacar y el Hospital Real, que, como dije, a partir de 1526 habían dado ascenso para la utilización de privados para financiar el Hospital Real. También en una de las esquinas estaba precisamente el cementerio, un cementerio que inicialmente se pensó ponerlo en la parte delantera, en el espacio que quedaba libre entre la fachada del Hospital Real y la puerta del Vira y finalmente se ubicó en esta trasera, en esta zona, digamos, un poco más marginal de cara al público. En la parte norte, en la parte que da a la calle que nos dirige a Cartuja, nos encontramos con los aloríes, que eran los almacenes de grano, los almacenes de comida, para entendernos, que estaban unidos a la estancia donde el despensero diariamente daba las limonas a los pobres, es decir, los pobres, llegaban por la parte de arriba y ahí se les daba todos los días su dotación de pan a partir de las obligaciones que tenía el despensero. A partir del crucero, de lo que sería el nivel del crucero, había dos nuevos patios y algunas edificaciones en torno a esos patios, que correspondían a la estancia del alcaide de los locos, que era un cargo específico dedicado a los locos inocentes, y un patio para que los locos pudieran pasear y tomar el sol. También el patio propio de la estancia del alcaide era utilizado, posiblemente en una separación, dependiendo de la demencia que tuvieron, también era utilizado para las estancias diurnas de parte de los internados en este recinto. A nivel interior, tenemos que tener en cuenta que el hospital real tiene dos plantas, una planta baja, la planta superior, que es la planta, digamos, noble, y en la parte situada sobre el patio de la capilla, en la parte sur y oeste, aparece lo que se llama la galería de convalescientes en un segundo nivel. Pero el hospital real, es muy importante esto, tiene una entreplanta, tiene una entreplanta que a veces nos liamos un poco cuando visitamos el hospital real, no sabemos bien a la altura en que nos encontramos, una entreplanta que no existe precisamente en el zaguán de entrada, que es una sola altura, ocupa toda la altura del primer piso, y tampoco en la zona de la capilla del patio denominado de la capilla, que es la iglesia interior del hospital real, que también ocupa toda la altura de la planta primera. En el resto del perímetro tenemos dos, tenemos una entreplanta, y esa entreplanta también tiene unos usos que podemos localizar a través del documento que estamos analizando. Viendo primero los patios, el patio de los mármoles nos lo describe Nicolás García de la Torre de la siguiente manera. Tiene, y la descripción corresponde prácticamente a cómo estaba en los años setenta, antes de los años setenta, antes de la rehabilitación que se hizo. Dice, tiene en medio una fuente de piedra labrada con su taza que vierte el agua a una pila redonda de ella con que se riega el terreno de dicho patio que está hecho jardín. Por estar este patio sin acabar y le faltan los suelos y de cuadrado para los corredores, y solo tiene elevadas las columnas sobre que han de estribar, que son de mármol blanco bien labrado, de sola una piedra y muy elevadas, que en estos países no se han visto otras como ellas. Y a correspondencia de estas hay labradas las que se habían de poner en los corredores que por haber cesado la obra se quedaron separadas y están en dicho hospital. La imagen que tenemos en esa fotografía antigua es exactamente como estaba el Hospital Real en el año 1732, es decir, estaban elevados los arcos de la planta baja, no estaba hecha el corredor de la planta superior, pero sí estaban las columnas, las columnas, entre comillas, tiradas, esperando un nuevo proceso constructivo para que se elevara el segundo nivel. Es muy interesante el valor estético que le da a las columnas, que dice que el fuste de las columnas está labrada de una sola pieza, algo importantísimo, sobre todo por el peso y el haberlas tenido que traer, ya que son de mármol, de maca, él haberlas tenido que traer de una sola pieza desde Almería hasta la ciudad de Granada. El siguiente patio que nos describe Nicolás García de la Torre es el patio de la capilla. De este nos dice, el otro patio de la misma mano izquierda que le sigue está enlosado con su pilar de agua y acabado perfectamente con sus corredores y columnas, que es en el que por la izquierda, en su plan bajo, está la iglesia del Real Hospital, que sus ventanas caen a la dicha fachada que mira al mediodía. Es decir, nos describe perfectamente el patio tal y como lo encontramos actualmente, porque es el único patio que se acabó. Además, la fecha de terminación es 1536, como veremos un poquito más adelante. Los otros dos patios estaban tal y como los encontramos en la actualidad. El que nosotros denominamos patio del archivo nos dice Nicolás García de la Torre y este patio está todo sin acabar, sin corredores y columnas, con solo las paredes interiores. Y con respecto al patio que denominamos de los inocentes, dice, siguen al antecedente, por la derecha está en la misma conformidad, sin acabarse, sin corredores ni columna alguna y en él tienen su estancia los locos inocentes. Es decir, que la estructura de los patios es la que nos encontramos cuando pasa, como digo, el siglo…, segunda mitad del XVIII, XIX y hasta los años 70 del siglo XX, el Hospital Real prácticamente no se inmutó. Sufrió, en todo caso, muchos deterioros en su funcionamiento interno y en los anexos, en esa periferia tan complicada que he intentado describir a partir del documento de Nicolás García de la Torre. Con respecto a la fachada, la fachada se termina en 1640 y es interesante porque Nicolás García de la Torre nos la describe y nos dice cómo está dedicada, están lógicamente las esculturas de los reyes católicos, pero nos señala que en la ornacina principal está la escultura de la Virgen de la Antigua y nos señala el comentario interesante porque dice que es la que consigo siempre trajeron dichos señores católicos reyes y hoy se venera en su capilla con este nombre en la Iglesia Catedral, que también fundaron los reyes católicos. Esa portada se terminó en el año 1640 por Alonso de Mena, por ese gran escultor, ese iniciador del barroco en la ciudad de Granada, que viene a ser prácticamente el culmen a nivel constructivo del Hospital Real. Se conserva un documento interesante en el archivo general de Simanca, que es la imagen que tienen en la derecha, fechado en 1618, donde nos aparece la fachada del Hospital Real, pero sin la portada hecha, puesto que en ese momento aún no se había terminado. Pasemos a la distribución interior. La distribución interior en la planta baja es un poco como aparece, espero que se pueda entender didácticamente, he utilizado un poco colorines para intentar explicar esta imagen. Tendríamos la entrada. En lo que es actualmente el Zaguán, habría como una inversión con respecto al funcionamiento actual. En la parte de la derecha estaría la vivienda del portero. Hoy día, como saben, la portería mayor de la universidad está justo en la parte izquierda. Y, a continuación, en la esquina habría una habitación, por lo visto sin apenas luz, que sería el archivo del Hospital Real, donde estaría toda la documentación relacionada con el diario del hospital y también con las cédulas, con los privilegios, con toda la documentación administrativa que había generado desde el principio, como digo, el Hospital Real. En la parte izquierda, en la parte izquierda, donde actualmente está ocupada por la portería mayor, estaría la habitación, vamos, las estancias del administrador. Insisto, el administrador, a partir de las ordenanzas de Felipe II, va a ser el cargo más importante en cuanto a gestión, no en cuanto a supervisión, que habrá otro sistema diferente. El cargo más importante que, teóricamente, debe vivir en el Hospital Real y que controla a todos los funcionarios, a toda la gente que trabaja en dicho hospital. Si recorremos la parte sur, nos encontraríamos con la habitación del limosnero, que sería ocupando el límite de ese brazo del crucero, donde actualmente, para los que conocen bien el Hospital Real, se ha situado una especie de pequeña sala de conferencias, también de exposiciones, y que abriría, tendría puertas de comunicación con los huertos, de ahí que estuviera implicado en la conservación de los huertos, que he comentado anteriormente, y que sería, como digo, el lugar de la habitación, sería un espacio cortado en el crucero para la vivienda del limosnero. A continuación, tendríamos la capilla, la capilla que sigue ubicada y que actualmente es sala de exposiciones, y siguiendo por el lateral oeste, lo que ocupa actualmente el espacio del registro general de la universidad, sería el lugar donde estaría la vivienda de la cocinera y donde estaría la cocina. Es decir, sería el espacio donde se va a cocinar para los enfermos y para la gente que trabaja, que funciona, digamos, dentro de este hospital real. Pasando a lo que es el patio de los inocentes, el patio situado en la zona noroeste, nos encontraríamos que en la parte correspondiente al oeste estaría la estancia del despensero, del despensero que, aunque tenía que estar continuamente en relación con los aloríes que estaban en la periferia norte del hospital, él tenía ahí su lugar de vivienda. Y a continuación estarían ya en la parte norte de ese patio los lugares donde vivirían los locos, algunos de ellos enjaulados debido a su peligrosidad, separando las jaulas a los hombres y a las mujeres. Y siguiendo por la parte norte, nos encontraríamos con la habitación de reparto diario de la limona de pan, donde va a entrar el limonero y el despensero, que son los encargados de controlar ese pan y que, además, tenía salida, tenía salida, recuerden que había ahí, estaban los aloríes y una serie de edificaciones anexas que comunicaban con la calle de la cuesta del hospital real que permitía la entrada, digamos, desde el norte al propio hospital. De hecho, el crucero, el crucero tenía salida hacia esa calle, hacia esa calle, hacia la cuesta del hospicio, tenía salida directa a esa calle para, sobre todo, servir de portada secundaria, de puertas secundarias, para introducir las distintas cuestiones necesarias para el funcionamiento del hospital real. Si pasamos a la entreplanta, a la entreplanta, lo que tenemos ubicado fundamentalmente, tenemos en la parte inferior la fachada de entrada para ubicarnos, es que en la parte derecha, es decir, sobre la portería y el archivo, estarían las estancias del veedor y del capellán, serían los lugares que ocuparían. Insisto que todos estos cargos, cargos importantes para el funcionamiento del hospital, deberían de vivir en el hospital real, según las ordenanzas, pero la mayor parte de ellos vivían en Granada y alquilaban esas habitaciones. Y en la parte izquierda, en el entresuelo, vivía el administrador. Recuerden que el administrador tenía esa zona ubicada en la planta baja. Bien, pues por una escalera interna, a modo de duples, ocupaba tanto la planta baja como la planta superior de esa esquina, de esa esquina, digamos, sureste del hospital real. Incluso se dice que las ventanas del entresuelo daban, lógicamente, sobre la huerta del mayordomo, daban sobre el campo del triunfo. Si pasamos a la primera planta, a la planta noble, nos vamos a encontrar dos elementos fundamentales. En lo que es la parte de la fachada y la parte correspondiente al lateral norte del actual patio del archivo, donde está el despacho de la rectora, el despacho del restaurado, eran las denominadas habitaciones reales. En tanto, en cuanto el hospital real era una fundación de los reyes católicos, era, por tanto, un edificio de patronato regio y perteneciente al Estado, a la monarquía hispana, esa zona, que era la zona principal, eran habitaciones de carácter palaciego reservadas para el uso de los monarcas y a quien ellos, digamos, como privilegio se las cedieran. De hecho, nos cuenta Nicolás García de la Torre que están reservadas, dice el texto, para sus majestades como dueños y patronos del dicho hospital. Y a este fin sirvieron para estancia y hospedaje del señor don Juan de Austria cuando vino a esta ciudad al tiempo de la rebelión de los moriscos. Es decir, que fue ocupada por don Juan de Austria cuando en 1568 viene a intervenir militarmente en el levantamiento de las alpujarras. Dice, y entonces se hizo el pretil que tiene por delante el dicho hospital y sirvió para la diversión del juego de la pelota. Parece que era don Juan de Austria aficionado al juego de la pelota. Las salas, ahora entra a describir lo que son las salas que corresponden con el salón rojo y las distintas estancias junto con el despacho de la rectora correspondiente a la administración propia del restaurado. dice de estos espacios. Dice, las salas del expresado cuarto real son muy espaciosas y tienen sus ventanas que dan vistas a todo el campo del triunfo, parte de la ciudad y de su vega y sus techumbres son de cuartones y tablas bien labradas, de labores caladas al modo que se practicaba en aquellos tiempos que por estar parte de ellas maltratadas y podridas de las aguas que las cabía se renovaron su imitación al tiempo que se hicieron esta visita todas las demás obras que necesitaba el dicho hospital. Desde luego, ahora hablaremos de las cubiertas de madera son conjuntamente con las del crucero alto las más importantes que se conservan en el hospital real. Había una diferencia absoluta a nivel decorativo y, por tanto, estético entre estas estancias reservadas para los monarcas y el resto de la construcción del hospital real. En la parte, digamos, del crucero alto estaban las enfermerías, pero no estaba como ahora el crucero abierto, sino que había paredes de mampostería, en algunos lugares también había rejas que separaban distintos espacios, señalando diferencias entre espacios dedicados a enfermerías de hombres y mujeres, pero, digamos, el crucero alto era ocupado por enfermería. Pero estas divisiones con muros intermedios impedían que, según el proyecto de los Reyes Católicos, el crucero debería estar ocupado por la capilla, desde donde el cura, digamos, el encargado de los temas espirituales dentro del hospital real, tendría que decir misa para los enfermos que estaban, lógicamente, en las camas correspondientes. También había dos enfermerías más, una en la zona del patio de la capilla, una sobre la zona del registro general de la universidad y otra sobre la capilla, lo que actualmente ocupa el vicerrectorado de docencia e investigación, la del doctorado de docencia e investigación correspondería a la enfermedad de hombres contagiosos con enfermedades contagiosas y la otra a mujeres con enfermedades contagiosas. Ese espacio es muy bien descrito también por Nicolás García de la Torre y nos habla específicamente del crucero, ese magnífico crucero que es el cimborrio, donde se culmina con ese cimborrio y esa bóveda de casetones de media naranja y nos dice Nicolás García de la Torre. Sube sobre ella una torre también labrada de sillería, concertada que hace una media naranja con sus ventanas y vidrios en ellas, que iluminan y hermosean la dicha sala y en dicha torre, que tiene bastante elevación, está el reloj del Real Hospital con sus dos campanas para las horas y los cuartos. Por último, en la zona del segundo piso, la correspondiente a la galería de convalescientes, que ocuparían solamente el lateral oeste y sur del patio de la capilla, se utilizaría para el reposo de aquellos que habían superado sus respectivas enfermedades y que se tiraban, es decir, estaban hospitalizados una serie de días posteriormente para que se recuperaran físicamente y no volvieran a caer en las mismas enfermedades de las que habían sido curados. De hecho, las noticias que tenemos, aunque son variables a través de los libros de registro del Hospital Real, pero como media podemos entender que en el hospital había 16 camas dedicadas para hombres, 8 para mujeres y 8 camas para convalescientes que estarían situados, como digo, en esa galería que estoy comentando. La estancia media de los enfermos sería entre 15 y 20 días. Ahora bien, este hospital, que está descrito perfectamente por Nicolás García de la Torre, con su funcionamiento específico en cada una de las sales de los lugares que todos conocemos de este Real Hospital, responde a una importantísima arquitectura que ya hemos comentado, que recoge los diseños más avanzados del Renacimiento en cuanto a estructuración de espacios, reservando lo que es el crucero central para la realización de sus funciones hospitalarias y lo que es la periferia, el cuadrado que comprende la cruz griega central, reservándolo para las distintas funciones desde limonas, administradores, sacerdotes, cocina, alcaide de locos. Hay que recordar un tema curioso. Había un alcaide y una alcaidesa de locos que tenían que ser matrimonios, se obligaba a que fueran matrimonios. Y curiosamente, y no sé la razón por qué, el alcaide de locos tenía también como función ser el cañero del Hospital Real, el que hacía las chapuzas, digamos, de ingeniería hidráulica para que el hospital tuviera su funcionamiento de agua y su abastecimiento de agua controlado. Algo que me extraña, puesto que son dos funciones aparentemente absolutamente contradictorias y que no tienen nada que ver la una con la otra. Como digo, el Hospital Real responde y así aparece no solamente en esta visita de Nicolás García, sino el resto de documentación que tenemos, de descripciones que tenemos durante la época moderna del Hospital Real, a una excelente arquitectura reconocida por todos en varios aspectos a nivel técnico. Por un lado, las magníficas cubiertas de madera, cubiertas de madera con grandes alfarques en la parte del piso bajo, a veces con canes dobles, puesto que la luz, es decir, el ancho de las crujías que hay que cubrir son muy importantes, con lo cual hace falta una arquitectura en madera que requiere de árboles de enorme tamaño y que realiza funciones tectónicas, constructivas de enorme importancia, porque van a tener que sostener los pisos, los pisos superiores y que podemos apreciar tanto en la zona del Zaguán como en la zona del crucero bajo, siendo fundamentales las armaduras con las que se resuelven todo el piso superior, que lógicamente es el que apoya los tejados, excepto en la Galería de Compalecientes, y que se resuelven con cubiertas de armaduras mudéjares o chavadas de limas mohamares con lazos magníficos de ocho de distinto tipo de lacería con piñas de mocarabes, sobresaliendo entre todas estas construcciones de madera la bóveda de media naranja del crucero que responde a un diseño renacentista realizado por Merchor de Arroyo que además fue tasada por Diego de Siloé que fue el arquitecto que interviene después del incendio para evaluar los daños y para rediseñar cómo avanzar dentro de su hospital. Lógicamente, ya lo he dicho anteriormente, son las cubiertas de madera que se sitúan sobre la parte noble, sobre las estancias de los monarcas, de los monarcas las más importantes, a nivel de resolución técnica donde aparecen armaduras de limas mohamares con el almizate totalmente apeinazado, a veces con una especie de trompas también con lazo, es decir, la riqueza de cubiertas de soluciones a nivel de Carpentine de los Blancos son sin duda las más complejas las correspondientes a las habitaciones reservadas a la Casa Real, a la monarquía. Y sobresalen igualmente las dos cubiertas de madera situadas sobre las cajas de la escalera, las cajas principales de las escaleras principales que son las situadas en el patio de los mármoles con esa y el patio del archivo la que actualmente nos permite el acceso al crucero alto donde está la Biblioteca General de la Universidad. Esa cubierta del patio del archivo es un artesonado de carácter renacentista muy interesante porque sigue modelos sacados del tratado de Serlio pero que además sitúa como una especie de curvatura en lo que es su periferia que permite la situación de una decoración de lazo y a la vez la ubicación de unos bustos tallados en madera de personajes que nos recuerdan al mundo americano a lo que se une toda una serie de un friso de sobreménsula a base de candelieri de elementos totalmente de carácter renacentista tallados en esa madera. E igualmente el otro artesonado correspondiente a la caja de la escalera del patio de los mármoles que comunica con la parte superior es un artesonado también absolutamente renacentista con maderas de distinta cualidad que le dan una policromía sacada obtenida a partir de la utilización de diversas maderas sobresaliendo el friso donde de nuevo encontramos decoración de candelieri y donde nos falta un elemento que no va a estar omnipresente en todo el hospital real que son las heráldicas de los fundadores tanto de los reyes católicos como de Carlos V esa misma heráldica la podemos encontrar en estas ubicaciones precisas pero también en los patios aquí tenemos unos detalles del patio de los mármoles con la heráldica tanto imperial como de los reyes católicos con las iniciales también de los monarcas que se vuelven a repetir que se vuelven a repetir en el patio en el patio de la capilla que como saben hemos señalado que es el único que se termina durante la época moderna es más incluso hay que señalar que en ese patio en el friso superior en el friso que justo debajo de lo que es el tejado de la galería superior encontramos una inscripción que dice Fernando a Isabel reyes católicos mandaron edificar esta casa desde los cimientos aunque su muerte impidió que los precitados reyes llegasen hasta los techos altos pero Carlos emperador invictísimo y rey de las España su nieto mandó que la empezada obra se continuase y fue terminada esta parte el año del señor de 1536 en el cual con la gracia del señor el emperador tomó por fuerza la ciudad y reino de Túnez y castigó la violencia y piratería de los africanos es muy interesante por un lado porque nos fecha cuando se termina ese patio pero además precisamente no habla de la gesta del emperador en la conquista de Túnez que también está referida en otro proyecto imperial paralelo al hospital real y también en Granada como es el peinador de la reina en la Alhambra donde se van a hacer unas pinturas también relacionadas con la conquista de Túnez no olvidemos que tenemos un número importante de artistas que están trabajando en la Alhambra en la Alhambra en la recuperación de la Alhambra y en el hospital real tenemos que tener en cuenta que ambas son obras de iniciativa de iniciativa regia la heráldica del emperador de los reyes católicos sus iniciales de forma fragmentada o conjunta siga apareciendo y por ejemplo la volvemos a encontrar en lo que sería en lo que sería también los soportes los grandes pilares sobre los que apoya el cimborrio en la parte alta del crucero donde podemos encontrar paritariamente los elementos emblemáticos también de Carlos V y de los reyes católicos y es que el trabajo en piedra no solamente en madera sino en piedra es fundamental para entender la obra y la categoría de los maestros que allí trabajaron portadas interiores como la que comunica el crucero bajo con el zaguán o la magnífica bóveda de crucería situada en el piso bajo que es un alarde de estereotomía de la piedra impresionante ya que no olviden que es prácticamente plana porque es pisable en la parte de arriba demuestra la alta categoría tanto de canteros de los arquitectos lógicamente pero de maestros de cantería de maestros de carpintería que participaron y que volvemos a encontrar a nivel de detalle de ornato en lo que puede ser las iniciales que bordean lo que es la cornisa exterior del hospital real sobre todo en su fachada principal y en la fachada sur así como algunas ventanas de tracería gótica ya que estamos a medio camino en época reyes católicos digamos un tardo gótico todavía vigente y los cambios de carácter renacentista que se van a realizar durante el periodo de Carlos V que es cuando más avanza la obra para culminarla ya en época de Felipe II después del incendio de mediados del siglo XVI las ventanas los grandes vanos que se sitúan sobre la portada principal son un alarde de todo lo que es el lésico renacentista de todo lo que es ese mundo del brutesco de los candelieri que están llegando mediante grabados mediante dibujos mediante artistas que vienen de Italia a trabajar a España y que componen nuestro primer renacimiento tan importante en la ciudad de Granada y que de alguna manera me sirve de fondo para citar no he querido ir citando cada uno de los maestros que tenemos documentados en cada lugar del Hospital Real pero sí quiero a modo de homenaje a todos estos magníficos maestros de todas las artes que participaron en el Hospital Real citar a algunos de ellos a los arquitectos como Enrique Egas y Diego de Siloe canteros como Juan García de Pradas Martín de Bolívar o Ginés Rodríguez escultores como Alonso de Mena o carpinteros como Francisco Fernández Álvaro del Castillo Juan Hernández Melchor de Arroyo Juan de Plasencia o Fernando Paniagua creo que es suficiente estos nombres que volvemos a encontrar en reiteradas obras en la ciudad de Granada en reiterados proyectos del entorno en la Alhambra en la Catedral en la Capilla Real en San Jerónimo es decir que nos revelan cuál es digamos la nómina de maestros de arquitectura de carpintería de escultura que desarrollan a partir del Hospital Real como va de Mecum de lo que se está haciendo en Granada pero volvamos otra vez o más bien avancemos a nivel cronológico avancemos a nivel cronológico y nos preguntemos qué pasó después es decir hemos visto que el Hospital Real se convirtió en Real Hospicio y después a partir de los años 70 del siglo pasado pasó a tener funciones universitarias ¿qué pasó con los otros hospitales reales? ¿qué pasó con esos antecedentes del Hospital Real de Granada? pues bien el Hospital Real de Santiago de Compostela como saben muchos de ustedes hoy día es parador nacional de turismo no tiene funciones hospitalarias es el denominado Hostal de los Reyes Católicos uno de los paradores emblemáticos de la cadena de paradores españoles y que es un lugar siempre maravilloso para alojarse si ustedes visitan Santiago de Compostela ¿qué pasó con el Hospital de Santa Cruz de Toledo? pues el Hospital de Santa Cruz de Toledo actualmente funciona como museo como sala de exposiciones ese museo un museo de dispar puesto que contiene colecciones de arqueología de bellas artes de artes decorativos un poco el museo provincial podríamos señalar en cuanto a funciones tiene una función digna como digo a nivel de funcionamiento artístico ¿qué pasó con el Hospital Mayor de Milán? pues el Hospital de Mayor de Milán quizás sea el más paralelo a nosotros quizás también el que más se parece si tenemos en cuenta el proyecto del Filarete el Hospital Mayor de Milán actualmente es la sede central de la Universidad de Milán es decir que tiene igual que nosotros carácteres universitarios y es que es muy importante porque cuando la universidad se hace cargo del Hospital Real en 1970 lógicamente van a haber un cambio de funciones un cambio de funciones pero la rehabilitación que se ha llevado a cabo comenzando con Prieto Moreno ha sido de enorme interés y respeto por la arquitectura original ha sido casi una intervención quirúrgica que ha ido prescindiendo de todos los añadidos perimetrales al edificio primigenio ha liberado los paramentos que separaban estancias de uso cotidiano construidos en distintos momentos del funcionamiento del hospital donde han ido privilegiando las unidades habitacionales definidas por las cubiertas es decir todos los anexos todas las particiones interiores han desaparecido se han mantenido las unidades habitacionales que están definidas perfectamente por las cubiertas originales y sobre todo a nivel de perímetro exterior se ha liberado al hospital real de todos esos anexos que se fueron añadiendo a lo largo de su historia para funciones digamos complementarias pero con una mala arquitectura que lo que hacía era encubrir la originalidad del proyecto de los reyes católicos pero con un criterio lógicamente de conservación moderna se han ido dejando en ese perímetro exterior los restos arqueológicos cerrando puertas no originales vanos no originales pero dejando huellas de su existencia es decir no negando la propia historia del hospital real el momento actual cuando paseamos o contemplamos el edificio las estancias los patios y sus nuevas funciones nos damos cuenta del gran proyecto de los reyes católicos pero y esto me parece muy importante esta idea de lo que los reyes católicos concibieron como hospital real ellos lo pudieron conocer a nivel teórico quizás Enrique Egas y algún arquitecto más como Diego de Siloy también pudo tener idea de cuál era el edificio teórico que habían concebido pero solamente ellos la realidad es que los demás que pasaron por el hospital real preocupados por la gestión la falta de dinero y las chapuzas necesarias para el funcionamiento diario no vieron lo excelente del proyecto de su idea y de su arquitectura y en este sentido y a modo de conclusión esta magnífica imagen realizada con un con un dron que se ve perfectamente lo que es el proyecto del hospital real insisto a modo de conclusión que sea algo obvio pero pero merece una pequeña reflexión colectiva pensemos que somos la primera generación desde hace 50 años no más que podemos apreciar en toda su grandiosidad y pureza el diseño del hospital real somos unos privilegiados sólo los comitentes y arquitectos del 16 pudieron intuirlo pero sólo nuestra generación de privilegiados podemos apreciarlo y disfrutarlo muchísimas gracias bien muchísimas gracias al profesor López Guzmán por esta excelente visión y paseo por la historia de este edificio tan emblemático no sólo para la Universidad de Granada sino para la ciudad de Granada bueno y como ustedes saben tenemos la opción porque estamos haciendo una grabación en directo han llegado ya varias felicitaciones de México de Ceuta de distintos lugares de Granada pero ahora tenemos un turno a través del chat del canal de la madrasa por si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta alguna explicación aprovechando que tenemos todavía en la sala al profesor López Guzmán así que si alguien quiere bueno están saludando he puesto finalmente una imagen de algunas de las últimas publicaciones sobre el Hospital Real que todavía se pueden conseguir o están en bibliotecas lógicamente la bibliografía sobre el Hospital Real es inmensa es grandísima de forma parcial de forma total pero me parecía oportuno poner algunas imágenes para que se entienda que la historia se construye sobre nuestra historiografía que nunca hay que ignorar y que siempre hay que respetar cuando se cita como todos sabemos bien Rafael están llegando muchas felicitaciones esperamos por si hay alguna pregunta y yo mientras bueno pues voy a aprovechar para hacer un turno de de información publicitaria ya que se ha hablado del Hospital Real les invito a todos aquellos que están en Granada o en las proximidades de Granada a que visiten el Hospital Real el lunes inauguramos una espléndida exposición que se ha hecho en colaboración entre la Universidad de Granada y el legado andalusí sobre la herencia científica de Al-Andalus en la Universidad de Granada va a estar abierta hasta abril en un horario en principio de 11 a 2 y de 4 a 6 con lo cual bueno pues sería una ocasión excelente para que visitaran el Hospital Real y también visitaran en el crucero del que nos ha hablado tan espléndidamente Rafael López Guzmán de esa exposición y mientras bueno pues aquí sigue llegando no hay ninguna pregunta por ahora lo que sí sigue llegando son muchas felicitaciones y de la magnífica conferencia de lo interesante que está siendo pero bueno esperamos un poquito más y si no simplemente pues damos las gracias al profesor Rafael López Guzmán esto de a la tercera va a la vencida en este caso sí ha sido así porque la conferencia se tuvo que retrasar en dos ocasiones por el COVID pero bueno sí señalar María Luisa y agradecerte esta imagen que estamos proyectando esa imagen aérea del Hospital Real que se ve perfectamente el proyecto pero que es absoluta es una imagen absoluta del Hospital Real nunca lo hemos visto con esa con esa definición y con esa categoría fotográfica pero que permite apreciar de verdad insisto somos unos privilegiados somos los primeros digamos desde hace unos años que podemos apreciar evaluar el proyecto de EGAS el proyecto de los Reyes Católicos puesto que ellos lo pudieron concebir pero no lo llegaron nunca a ver y nosotros lo podemos ver de esta forma espléndida y entender lo que es el proyecto estatal de asistencia a los pobres y enfermos y también lo que es el proyecto renacentista nos preguntan ¿había escudos o algo parecido en el nervado del crucero bajo? que yo recuerde no que yo recuerde no de acuerdo lo pregunta Arthur posiblemente habría que verlo con detenimiento yo creo que no pero posiblemente lo hubiera y a lo mejor los usos cotidianos que se han ido produciendo pues se hayan retallado y hayan desaparecido se podría mirar con detenimiento a ver si existían Víctor Medina el vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio gracias Rafael y aprovechar también para comentar que además es una noticia una primicia prácticamente que en breve se comenzará la restauración del patio de la capilla y la antesala del salón de rectores es decir seguimos apostando dentro de la universidad y del vicerrectorado por el patrimonio por su conservación y su difusión como algo fundamental en nuestro qué hacer profesional bueno pues si os parece pues agradecemos muchísimo a Rafael López que no hayan acompañado que nos haya acompañado en este ciclo saben que empezó hace unas semanas con una conferencia dedicada a la actual facultad de Derecho el Convento de San Pablo en este momento hemos tenido la que está dedicada al Hospital Real y a partir de enero después de Navidad seguiremos con otros especialistas que nos contarán la historia y los valores patrimoniales de otros de esos edificios donde habita la Universidad de Granada muchísimas gracias Gracias Gracias